Flora Ardila Figueredo tiene 14 años, vive en Galán, es una joven trabajadora amable y bondadosa, le gustan los medios audiovisuales, hizo parte de la producción del cortometraje que le pasó a Juan Galvis y también del docudrama La Sotana de Marfilés, en los cuales demostró su espíritu solidario y cooperativo, trabajando, trabajando, todo se puede ir logrando.